Así quedó la vivienda en el barrio Ciudad Modelo, donde funcionaba esta polvorería clandestina. Una conflagración consumió el tercer piso, al parecer por la mala manipulación de los fuegos pirotécnicos. Una deflagración producida por almacenamiento de pólvora y manipulación de pólvora, generó un incendio estructural. Al parecer cuatro personas heridas que fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales de la capital del Valle del Cauca. Fue necesaria la presencia de dos estaciones de bomberos, dos máquinas extintoras, un carrotanje para abastecimiento de agua. Junior Prado, vecino del sector, quien ayudó a los cuatro afectados a evacuar la vivienda, relata que dos de ellos presentan quemaduras de gravedad en todo su cuerpo. Los heridos fueron llevados al Hospital Universitario del Valle. Había un señor de edad con una coquita, por decirlo así, una poncherita tirándole agua toda esa candela y un muchacho que gritaba y salía, pero él también estaba totalmente desprendido a la piel. Entonces yo le digo que se acerque, que lo puedo ayudar y él se medio se acerca. En el momento en que yo le agarro la mano, la piel se le desprende, sale, lo impulsamos, lo sacamos con otro muchacho y le colocamos un toldillo. Yo metí dentro a una de las piezas y saco un toldillo, que es lo único que conseguí. De igual manera, los habitantes de este sector cuentan que tenían conocimiento de la ubicación y funcionamiento de esta polvorería. La policía ya había realizado el operativo respectivo, sin embargo, en la mañana de hoy fue puesta de nuevo en funcionamiento. Desde el año pasado ellos estaban manipulando pólvora. Dicen que en horas de la mañana trajeron mucha pólvora, hoy. En horas de la mañana trajeron mucha pólvora. Y entonces empezaron como que a trabajar, a armar, no sé cómo hacen eso. Y parece ser que tenían como que gasolina ahí arriba y entonces fue la explosión. Este es el segundo caso que se registra en la capital del Valle de explosión de un sitio clandestino donde se manipulan explosivos para ser comercializados durante el fin de año. Las autoridades reiteraron el llamado para la prevención en el uso de este peligroso material. sólo que se registra en el que se ha llegado a ese lugar, que se ha llegado a la presión Gracias.